Por más de 200 años, el municipio de San Diego La Mesa Tochmisingo ha producido gran cantidad de mezcal, por lo que el objetivo de las autoridades de esta localidad es convertir a este municipio en la cuna del mezcal poblano. En entrevista con Imagen Poblana, el alcalde de San Diego La Mesa, Reinaldo García Campos, resaltó que el ayuntamiento a su cargo seguirá trabajando de la mano con los mezcaleros de la localidad, a fin de posicionar a Tochmisingo como municipio productor de mezcal. Seguimos en el impulso de seguir produciendo agave de calidad, mezcal de calidad, y distribuir a nivel estado y a nivel nacional y a nivel mundial. Todo lo que sea a nuestro alcance, próximamente la Feria del Mezcal, 14, 15 y 16 de noviembre. Precisamente es esa la idea de seguir impulsando el desarrollo de los productores de mezcal, promocionar el producto, promocionar a San Diego La Mesa como la cuna del mezcal poblano. Subrayo que San Diego La Mesa es un destino turístico para poblanos y visitantes de otras partes del país, que muchas veces ya no tienen alternativas para fines de semana. Hacer mezcalerías nos parece un atractivo para la gente. El turismo de Puebla a veces ya no tiene alternativas y San Diego les ofrece las alternativas con estas mezcalerías. Son cuatro que se están inaugurando. Esperamos que se incorporen otros productores de mezcal. Lo anterior en el marco del arranque de la Ruta Mística del Mezcal, que comprende la visita de cuatro mezcalerías ubicadas en este municipio, donde se podrá encontrar una amplia variedad de mezcal. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.